¿Qué es el pensamiento de la modernidad? Pero sin embargo se encuentra presente aquí en Sincronía. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué es el pensamiento de la modernidad? ¿Es correcto, Tricia? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, este tema tiene que ver, pues, bueno, el día de ayer se me invitó a dar una clase en la universidad y sobre estudios de género y sexualidad. Y con las chicas con las que estuve discutiendo, cosa muy curiosa que cuando se me invitó a dar esta clase resulta ser que todos los alumnos son chicas y mayormente chicas extranjeras. Hablábamos sobre cómo se está construyendo el género y llegó un momento en el que empezaron a hacer preguntas sobre las resignaciones genitales. Pero hay de dos tipos, ¿no? Las que se hacen por elección, cuando son sujetos que llevan todo un proceso. Por ejemplo, que tienen que estar primero en terapia hormonal, tienen que estar en terapia psicológica, tienen que haber una serie de evaluaciones donde el Estado está a sobra de ellos y está avalando y certificando esta reasignación genital. Pero por otro lado tenemos el caso de los infantes, son estos niños que al nacer tienen lo que podemos llamar una sexogenitalidad no hegemónica, o sea, no los pueden separar claramente si son, tienen genitales femeninos o masculinos. Los niños a veces cuentan con ambos o cuentan con características de unos y otros. Entonces, ¿cómo opera todo el aparato y el Estado particularmente? Otra situación, una me empezó a decir que no, que esto se hacía porque había artículos donde los médicos alegaban que si no se hacía, si no se elegía por uno de los dos genitalidades, años después, uno iba a interrumpir el proceso de crecimiento del otro, entonces no se iban a desarrollar correctamente ninguno de los dos o las hormonas iban a afectar su aspecto y que eso iba a conllevar a una serie de problemas y a la vez que iban a ser propensos a infecciones. Y me empezó ella a contar como todo este artículo y fue como el planteamiento de, a ver, a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué al Estado le interesa? ¿Por qué al aparato médico le interesa estar regulando sexogenitalidades en infantes? Sí, no va a desarrollarse los dos porque hay una carga hormonal que va a estar afectando al sujeto, pero lo que está de fondo es que nuestro aparato y nuestra sociedad necesita tener diferenciados a los sujetos que pueden parir y a los que no. No puede haber inmigüedad, le decía. Hay muchos tipos de, como determinantes que podrían ser gonádicos, que podrían ser hormonales, pero a nuestro aparato necesita tener los diferenciados. Entonces, todos los sujetos que se están dando en esa escala de grises que no son identificados como hembras, voy a ponerlo entre comillas al 100% y machos al 100% tienen que canalizarlos para llevarlos a ser en un lado de la balanza o en otro. No pueden estar vagando en el medio porque si están en ese medio de grises, a las sociedades les son identificables y no les son útiles para reproducir el sistema totalmente. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, una serie de pruebas donde se elige qué es, entre paréntesis y también entre comillas, lo más viable. Es decir, ¿qué aparato es el que va a funcionar mejor con el paso de los años? Y hay infinidad de ejemplos, hay hasta documentales muy morbosos, por así decirlo, que tienen estos pseudo canales científicos. Y a mí me parecen más interesantes, no por el proceso en sí médico, sino el proceso social que está alrededor de esto, como los padres están felices porque ya les dijeron que al infante o a la criatura que tuvieron, que durante dos años la han criado como varón, la han vestido como era varón y la han nombrado como varón. Les dicen que ahora sí que tiene gónadas masculinas y entonces sí es un hombre de verdad. A mí me parece mucho más interesante cómo el aparato médico legal lo que viene a hacer es a reafirmar todo un proceso social y no es al revés. Sí, y eso tendría que valorarse cuando se trata o se trae a la ciencia por delante, a ver que también los aparatos médicos y el conocimiento científico lo que trata de hacer es validar una praxis social y no al revés. Creo que tendríamos que poner como el acento sobre esta situación. Así es, Tense, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, en efecto, nos encontramos otra vez para empezar, bueno, los múltiples temas y variantes y causas que puede tener esta discusión y esta exploración que estás haciendo, otra vez poniendo el dedo en la llaga, como costumbras, sobre muchísimas prácticas y muchísimos presupuestos que ya damos por sentado, pero que de alguna manera tienen que analizarse porque son la base de múltiples creencias limitantes que, sin embargo, determinan nuestro ser social y nuestras referencias de actuar social, ¿no? Por un lado, por un lado, el asunto de que la ciencia, según los cientificistas, es decir, yo distingo mucho entre científicos y cientificistas. Sí. Hay científicos que no son cientificistas en el hecho de que no ponen los criterios científicos o no ponen a la ciencia como criterio último de conocimiento y como única forma de pensamiento verdadero. Y bueno, hay científicos y no científicos que son cientificistas que sí hacen y reifican a la ciencia como este fundamento, reifican a la ciencia como fundamento y como único conocimiento válido para evaluar a la realidad del ser humano. Entonces, los cientificistas arguyen que la ciencia se maneja de manera autónoma, que precisamente por esta reificación se encuentra más allá de las pasiones, más allá de los valores y más allá del quehacer y del contexto social en el cual se encuentran inmersos los científicos, es decir.